La muerte es un descanso ¿Qué tan preparados estamos para eso? Porque para un pecador la tumba no trae reposo La vida venidera no le traerá consuelos Si no puede soportar las penas y tristezas de un breve tiempo como este en la tierra ¿Cómo se puede soportar el sufrimiento eterno? Porque el verdadero lugar de liberación que deberíamos desear alcanzar no es la tumba Sino la misericordia de Dios Pero si leemos las escrituras vamos a encontrar que a varios personajes importantes de la historia sagrada Les ha pasado lo mismo que a algunos de nosotros Por ejemplo el profeta Jonás Nos cuenta el final del libro que lleva su nombre Que estando tan irritado y amargado por sentirse contrariado por Dios Exclamó Mejor me es la muerte que la vida El libro de Job es un poema del sufrimiento Una estrofa tras otra el hombre de Dios se lamente y expresa su queja ante Dios diciendo ¿Hasta cuándo afligirás mi alma? Y llega un momento en la historia de Job en que considera que Dios le ha hecho su enemigo Y ha encendido su ira contra Él Como algunos de nosotros elevamos la queja a veces por el silencio del Padre del Cielo en nuestros dolores Y otras tantas por creerlo culpable o autor de nuestras desgracias La desazón, el tormento que siente el hombre ante determinadas situaciones en la vida Hace sentir su punzante aguja de dolor A veces un dolor tan difícil de sobrellevar Que más de uno se envuelve en la idea de que la muerte es al fin el alivio a tanta pena Te digo sinceramente hermanito Que no sé encontrar las palabras precisas hoy para brindarte un poco de alivio Si es que te está pasando algo como esto que hablo Solo sé que Cristo ha cambiado definitivamente el sentido del sufrimiento del cristiano Lo ha convertido en un canal de su redención Porque hasta San Pablo estando encarcelado Deseaba también ya morir para elevar su alma al cielo En el cual creía Fíjense en su carta a los filipenses en el capítulo 1 versos del 21 al 24 Estando en la situación que les cuento Pero con el alma plenamente llena por su Señor Al punto de haber declarado que ya no vivía él sino Cristo en él Sin embargo San Pablo expresa lo siguiente Pues para mí la vida es Cristo Y la muerte una ganancia Pero si el vivir en la carne significa para mí un trabajo fecundo No sé qué elegir Me siento apremiado por las dos partes Por una parte ya deseo partir y estar con Cristo Lo cual ciertamente es con mucho lo mejor Más por otra parte quedarme en la carne es más necesario para ustedes Y la vida misionera de San Pablo fue un signo de sufrimiento desde su comienzo Ya que fue perseguido en todo lugar Encarcelado y hasta apedreado Pero aún así cumplió su misión abarcando también sus dolores finales como parte de su servicio Jesús mismo manifestó con su boca como sería el ministerio de Pablo cuando le dijo a Ananías Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre Pero aún así el apóstol escribió en su carta a los romanos En el capítulo 8 verso 18 Que estimo que los sufrimientos del tiempo presente No son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros Porque una cosa muy distinta hermanito, hermanita Es sufrir por sufrir Llorar por llorar como dirá alguna canción Los cristianos sabemos que en todas las cosas que pasan Interviene Dios para bien de los que le aman ¿Qué te hace pensar que Él no está presente en este momento de tu vida? Como lo estuvo en tantos otros Yo te voy a enseñar algo y si es que no lo sabés ya Y para que el diablo no se aproveche de tu situación Ofrece tu dolor como una participación de los sufrimientos de Cristo Como dice el apóstol Pedro en su primera carta Capítulo 4 verso 13 Alégrense en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo Para que también se alegren gozosos en la revelación de su gloria Tanto Pablo como Pedro nos dicen que nuestros sufrimientos se complementan a los de Cristo El cual sabemos es un sufrimiento redentor Por lo tanto en tu oración Ofrece tu dolor a Dios Padre por los pecadores Dale un giro a tu situación y eleva una oración por otros Tu oración en este momento de dolor Tiene un significado enorme Yo sé que es muy difícil girar el rostro hacia el Salvador en momentos como este Pero ¿Sabes una cosa? Fueron muchos los que aclamaron a Cristo Después de haber manifestado el poder de Dios a través de sus manos Pero solo uno lo reconoció en su más triste momento Allí cuando estaba en la cruz Solo uno de los dos condenados junto con Él lo reconoció como un Salvador Y lo hizo estando corriendo su misma suerte A lo mejor si miras un poquito mejor Vas a ver a Cristo crucificado junto con vos Padeciendo a tu lado Sosteniéndote con su amor ¿No te parece hermanito? Que Dios te bendiga en este día ¿No te parece hermanito? ¿No te parece hermanito? ¿No te parece hermanito? O retali 폭 Já lo reconoció en este día